Hola amigos de Boxeo Angol, canal de YouTube. El día de hoy nos encontramos en el polideportivo de la ciudad de Los Ángeles, octava región. Donde vamos a participar de una velada de boxeo organizada por el club deportivo de boxeo acá de Los Ángeles. Con gente invitada desde la ciudad de San Fernando, Tomé y otras ciudades de acá de la cercanía. Y nosotros representando la región de la Araucanía, la comuna de Angol. Vamos a participar con dos competidores, con Máximo Vierma y con Marilyn Gutiérrez. Máximo en 75 kilos y Marilyn con 60 kilos. Va a ser su debut de ella y bueno, Máximo ya tiene algunas peleas más. La idea del video de hoy es poder mostrar cómo se vive una velada de boxeo amateur. Y también mostrar algunos tips, cómo se trabaja en la previa, ante una competencia. Desde el calentamiento, cómo llegar a la puesta a punto para que el competidor esté en óptimas condiciones para subirse al ring. Así que espero les guste este video y vamos adelante. Bueno chicos, acá yo les muestro lo que es el ring. Donde se van a subir próximamente los competidores. Y bueno, la verdad es que los rings de boxeo tienen que cumplir con ciertos parámetros que son dentro del reglamento internacional de lo que es boxeo. En este caso van a pelear boxeo amateur. Acá tenemos un ring que en su dimensión completa tiene 5 metros. Pero lo que es la realidad desde la zona de las cuerdas, el cuadrilátero, son un poquito más de 4 metros. Por lo tanto, este ring es un ring relativamente pequeño. Cumple con toda la normativa para poder competir. Pero es un ring que tiene unas dimensiones un poquito más acotadas. En relación a lo que es la superficie, esta está cubierta una lona. ¿Qué hay debajo de la lona? Bueno, en este caso yo la estuve viendo un poquito y tenemos planchas de tatami. Por lo tanto, es bastante parecida a la superficie que nosotros utilizamos para lo que es el entrenamiento. Solamente cubierto por la lona. Ustedes pueden ver que acá ya están preparadas las sillas para lo que son los jueces. Son tres jueces los que tienen que dar su heredicto. Y tenemos la esquina de los competidores. La esquina roja. La esquina, bueno, ahí debería ser color azul. Está color negro, pero recordemos que en boxeo amateur son competidor con rojo y esquina azul. Así que eso en relación al tema del ring. Chicos, miren, acá me acaban de pasar y mostrar cuáles son los guantes que se van a utilizar para esta competencia. En este caso acá tenemos los guantes de la esquina roja. Los chicos van a pelear con guantes de 14 onzas. Las dos esquinas tienen el mismo par de guantes. La diferencia es solamente el color. En este caso tenemos una marca que ya ha pasado por el canal, que es la marca Superstar. Una marca que es bastante conocida, sobre todo como de la vieja escuela. En lo que son las tiendas deportivas de Santiago, en Estación Central, o en ciudades como acá en Los Ángeles, también en esas tiendas deportivas clásicas del centro, van a encontrar este tipo de guantes. Acá tenemos un guante que está confeccionado en cuero. No tengo las características técnicas de la página como habitualmente lo hago, entonces lo tengo que hacer en base a mi experiencia, pero el material es de cuero. Se nota que ya tienen un poco de uso, pero están con su espuma bien compacta y tienen bastante acolchado. La organización me decía de que ellos, con la prioridad de proteger a los competidores, la habían optado por este guante, y las 14 onzas, porque la verdad es que prefieren que los deportistas cuidar su integridad. Bueno, son con cierre de velcro, y los vamos a ver un poquito en su interior. Me esperan un poquito, que con una mano cueste un poco. Bueno, en realidad este tipo de guante es todo del mismo material, tiene acá los rollitos para la ventilación, me lo voy a colocar. Ya, el interior se nota que el calce es un calce más suelto, no es el mismo calce que tiene un guante de 14 onzas, en una marca de alta gama, pero al menos se nota que la tela está bien cuidada. Es un guante que queda relativamente cómodo, pero sí la mano va a bailar un poco dentro del guante. Bueno, estoy sin vendaje, pero yo también tengo una mano grande, entonces me imagino que los competidores van a sentir el guante un poquito más holgado. El dedo pulgar se ve bastante protegido, no obstante la anatomía, fíjense que la anatomía de este guante deja el dedo pulgar un poquito más afuera, a diferencia de otros que tiene esta zona como el monte, un poco más afuera, para cubrir el dedo pulgar. En relación al velcro, a lo que es la agarradera, bastante gruesa, no deberían tener problemas que se abran los guantes. Es un buen guante para competir, en este caso no estamos hablando de que lo vamos a utilizar para entrenar, o para machacarlo con saco, es un guante que lo van a utilizar para la competencia, y que principalmente su acolchado va a permitir que los golpes no los reciban tan duros los competidores que lo van a utilizar. Seguimos adelante. Nos encontramos en este momento iniciando lo que es un calentamiento previo a la competencia, ya estamos más o menos a una media hora de que se suba Max al ring. Nosotros partimos con una entrada en calor, que en este caso, por temas de espacio, estamos en un camarín, lo hacemos con una activación mediante cuerda, aproximadamente unos 5 o 6 minutos. La idea es que subir la frecuencia cardíaca, empezar a activar un poco el cuerpo, para seguir adelante con los otros pasos en el calentamiento. Seguimos con la segunda parte de un calentamiento previo a la competencia. En este momento ya pasamos a lo que es movilidad articular. Tratamos de partir por los segmentos principales, en este caso tren superior, haciendo movimientos circulares, el rango de movilidad lo más amplio posible, para que la articulación se vaya lubricando, antes de hacer cualquier otro tipo de trabajo más forzado. Entonces, trabajamos, vamos, va, abre y cierra, abre y cierra. Eso es lo otro en relación a lo que es la flexibilidad, movilidad articular y la elasticidad muscular. Tratar de trabajar más que nada principalmente con movimientos balísticos. No utilizamos lo que es la elongación de estirar el músculo, porque la idea es que el músculo esté óptimo para realizar una contracción rápida. Bien, seguimos calentando después de la movilidad articular. Vamos a empezar ya a activar con movimientos un poco más dinámicos y vamos a hacer unos trabajos de skipping de corta duración, pero de alta intensidad. Un, dos, tres. Stop. Sigue moviéndote. Bueno, ahora vamos a hacer unos multisaltos. Cuenta de tres. Un, dos, tres. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahora pasamos a un trabajo específico ya con guante y con foco, pero en baja intensidad solamente de toque. Vamos con rectos, tocando. Upper. Más rápido. Y ahora el primer trabajo que hicimos de foco, ahora ya pasamos a la técnica, pero nunca al 100%. Vamos a trabajar lo que es técnico y ya golpeando un poquito más real, pero no al 100%. Vamos con el uno, dos, trabajando ahí. Boxeando, muy bien. Ya, solo ya. Suave, suave. Eso, técnico, guardia, arriba. Derecho. Uno, dos, suave. Eso, técnico, vamos. Upper cut. Upper gancho. Finalizando la entrada, el calentamiento, más o menos ya llevamos unos 20 minutos de que iniciamos nuestro trabajo, vamos a unos trabajos más de reacción, donde vamos a tratar de aumentar la velocidad, pero tener cuidado con la potencia para que no se nos vaya a lesionar en el momento del calentamiento. Entonces, ahora ya trabajamos con reacción, con esquivas. Vamos. 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 ¡Atención al fallo entregado por los señores jurados! En fallo unánime del jurado, se declara vencedor por puntos al buquilista representante de la esquina azul, Máximo Pierna. Bueno muchachos, acá la pelea continúa, Max ya peleó, le tocó un rival bastante complicado, era de la escuela de San Fernando, pero era extranjero, la verdad es que la genética de repente influye, pero Max hizo una gran pelea, logramos la victoria en decisión unánime, así que estamos muy contentos, vamos a pasar con unas pequeñas palabras de Max, le vamos a hacer algunas preguntas para sentir sus sensaciones, cómo se sintió arriba del ring y para que ustedes lo conozcan. Ya chiquillos del canal, yo les voy a presentar a Máximo Vielma, él pelea en la categoría 75, hoy logró ganar su combate por decisión unánime, así que primero que todo preguntarle, Max, ¿cómo te sentiste en esta pelea? Tanto físicamente, arriba del ring, ¿cómo sentiste en la pelea? Me sentí tranquilo, demostré lo entrenado, físicamente anduve bien, un poco nervioso porque peleé con alguien internacional de otro país, pero todo bien, así ir entrenando, poniéndonos fuertes para cada combate que se venga a futuro. Max, tu rival más o menos tenía una estatura considerablemente mayor, lo que se traduce también en un alcance, yo hablaba un poco de la genética distinta, a pesar de que estaba en la categoría 75, pero muy alto. ¿Cómo sentiste esa diferencia en la estatura y cómo fue el trabajo táctico? ¿Cómo planteaste la pelea para poder enfrentar esa adversidad de la distancia? Como dice el entrenador, mi contrincante era más alto, tenía mucho más alcance, era rápido, pero intentamos fajarnos, seguir la táctica del entrenador. No costó tanto porque yo he peleado con personas más altas que a mí, pero esta era sobrepasada con los que yo había competido, intenté fajarme, golpear abajo, terminar arriba y seguir haciendo una buena pelea. La última pregunta que te voy a hacer, si pudieras nombrar una cosa que tú crees que es lo que marcó la diferencia en esta pelea, una característica, ¿qué crees que fue lo que logró terminar con la victoria y con el claro dominio en los tres rounds? ¿Cuál fue la característica que tú sentiste a favor tuyo para poder ganar? Yo creo que sentí la confianza, nunca había sentido tanta confianza por pelear con alguien más alto que yo y poder ganar esta pelea que fue realmente difícil, pero nos podemos ir a la victoria. Ya, gracias Max. Bueno, la verdad que me sorprende un poco la respuesta, esto no está pauteado acá, son respuestas que en el momento de repente uno espera alguna respuesta en cuanto a factores físicos, tácticos, pero Max responde con un factor psicológico, lo importante que es el tener confianza, y eso no se gana de un día para otro, Max ya tiene varias peleas, sabe lo que es ganar, también sabe lo que es perder. Entonces seguimos en este camino y espero les haya gustado esta nota. Chicos, bueno, ya al día siguiente de lo que fue esta velada, donde les traté de mostrar como un resumen de cómo se vive una jornada de boxeo a nivel amateur acá en el sur de Chile, también, bueno, en todos lados se está haciendo boxeo todos los fines de semana, espero les haya gustado, algunas notas, los tips que di en cuanto a lo que es el calentamiento, mencionar de que en un momento yo dije, iba con dos competidores y finalmente solamente pelió Max, la competidora que yo llevaba, la rival, tuvo una lesión unos días antes, me informaron el día de la competencia, por lo tanto no pudo competir. Esas cosas pasan, esas cosas pasan en las competencias, tal vez de los que siguen este canal, a lo mejor hay algunos que compiten, y más de alguna vez llegaron al momento de ir a competir y les dijeron de que Chuta no está en el rival. No es la idea, pero son cosas que pasan y es parte de la competición. Así que espero les haya gustado este video, ojalá comenten y se sigan suscribiendo fanáticos del boxeo. Nos vemos.